Estamos en este Swamy, vamos a empezar la cacería, se llama Radiant Swamy, aquí está en la ciudad de Torrance, la primera vez que vengo aquí, vamos a ver que turistas encontramos, se vayan acompáñenme. Tiene el Jason, tiene el Harry Potter, tiene el Dragon Ball, ¿de qué? ¿de Dragon Ball? ¿de Pops? Sí, allá ven. Oh, ¿de adentro están? Ok, todos chequeamos. Unos seleccionables de Neko, tenemos unos de Aliens, unos de Batman, unos de Marty McFly, también tienen DC. Y la Godzilla, la Godzilla que va a salir, en las películas. Tienen un poquito de todo. Yo tengo este Alien. Para la gente que colecciona Pops, también están puestos de Pops. Tienen una pipita, una de Coco. Tienen aquí varios de One Piece. Una de... Galator. Una de... Tienen que usar la de Godin. Una de todos. ¿Como además está el de Aimeo? Pero creo que en el 502. Es el de Aimeo. Tienen un Hotpop exclusivo de The Simpsons. Una de la 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 y la de la de la de la de la de la de la vea. Y este... Y este... si era miren esta perra seguimos con los Funko Pops aquí tienen los nuevos de los Pirates Hell Kits aquí tienen el ruidazo que no tengo en la bolsa aquí tiene el exclusive de The Pone and the Berberian WHAT? WHAT THE FU- aquí tenemos a Transformers, Stormstream, Zombie, Morbis, The Marvel Zombies esta es la línea de Pops, la verdad que ha crecido desde que salió hay muchas coleccionismo, se colecciona este es el Funko Pops, yo soy uno de ellos y además colecciono Dragon Ball Z, Star Wars y uno que otro que me gusta por ahí aquí tenemos estos de Ninja Turtles los que vienen en las soda cans tenemos Leonardo y Michelangelo y el Shredder tenemos un Play Ranger otro de Halo otro de Batman retros los luchadores mexicanos otro lado tenemos los nuevos de de Ninja Turtles Hulk aquí tenemos un Aquaman de la película aquí tenemos un PSL Street Fighter aquí tenemos un Blanca aquí tenemos un Blanca aquí tenemos un Street Fighter aquí tenemos un Gallo el Riding aquí es un un Pokémon es un Pokémon El Aquaman tenemos unности de Dark Vaders con enterasó los Jube tienen un allergilled These are the alluded from the Masters of the Universe Here is the Shipper This is the Ghost Raider Here we have the Professor X Here we have the Kumo of Street Fighter y el juggernaut robotech tienen varios robotech pueden ver si alguien les interesa mandame un mensaje y puedo venir de nuevo a ver cuantos quieren y cuales les gusta a preguntar que cuesta how much are your comics? 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 go 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 how much are your comics? a few moments later dos dólares cada uno cada uno? ok estos son dos dólares cada uno si ya saben si les interesa unos de los de robotech asi que mucha gente que me sigue colecciona robotech mandame un DM en el instagram o aqui en el youtube pongan un comentario y para la otra semana vengo y y se los compro por este lado tenemos carritos de javios ando en búsquedas del batimovil el primero que salio ya que no mas ya que no mas estoy coleccionando los puros automoviles que han salido en las películas la primera pieza la primera pieza que salio en la casería de hoy viene siendo este Bart Simpson este es de la marca Kid Blowbot estos muy bonitos andan este andan en 30 40 dolares de la reventa este lo consegui por 3 dolares se lamenta que que me fue muy bien esta es una de las piezas que que consegui la segunda pieza que salio en la casería de hoy viene siendo este ah Minoria este salio en la pelicula de creo que si no me equivoco salio este la pelicula de ah Rath of the Dragon de Dragon Ball es una de las razones que Trunks tiene la espada porque su hermano mayor fue el que le dio la la espada a Trunks cuando estaba niño por eso cada vez que miran a Trunks tiene una espada casi igual a esta pero esa fue dada por su hermano mayor de de este Minoria o Minoshia mas bien perdon ten hermano me la regalas? claro porque ya no la necesito mas puedes quedarte con ella la tercera pieza que consegui viene siendo este Gambit este Gambit es uno de los primeros que salieron de la de los Legends este si no me equivoco se salio en el 2003 o 5 por ahí y la razón que que compre este no mas simplemente por la su su cake su su gabardina por eso es la única que la compre la verdad me lo dieron a muy buen precio se lo voy a quitar y este se lo voy a poner a a otros characters que tengo ahí o tal vez se lo pongan nuevo de que salio de 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 la coleccion de de Marvel pero ahora tomo cuenta de haber conseguido esta piecilla y por último tenemos esta pieza que se la compre a un camarada este se la compre por instagram es la pistola de Bobo Fett esta es la la razón que compre esta pistola es porque la voy a hacer una un custom la voy a repintar y obviamente ponerle weathering y cosas por el estilo ya que ya tengo el casco de 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 entonces esperen ahí el review a ver si hago un review de como se 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 pueden hacer customize estas pistolas o cualquier tipo de 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 pistolas de plásticos que tengan entonces ahí voy a ver si si me meto un video de de como lo hago bueno pues muchas gracias por mirar este el video la casería de hoy ahí recuerden que pongan sus comentarios sus likes este hagan el share el video y si es posible a a que también más a coleccionistas para que la el canal sea creciendo recuerden seguirme en las redes sociales estoy como sweet toys en instagram y también en facebook y recuerden que el coleccionismo no es una necesidad sino un lujo ahí estamos a la otra